Queremos saber cómo van a venir, queremos planificar con ellos los recursos y que nos cuenten cuál es la política migratoria que tienen. No pueden seguir siendo desleales con este Gobierno de la Junta como lo han sido hasta este momento. Por eso exigimos esa convocatoria urgente, que la convoque a la mayor brevedad posible, que la convoque en 48 horas. Este tiene que ser una prioridad nacional y así, en caso de no convocarla, se la reclamaremos por escrito. La Junta de Castilla y León está atendiendo a esas personas migrantes desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, y si hubiera algún menor y fuera necesario escolarizar, se atendería desde el punto de vista educativo. Eso no es tibieza, eso es la realidad, eso es actuar. Lo que criticamos es la deslealtad, que no avisen, que esos recursos no se puedan organizar. Y por desgracia, no es la primera vez que ocurre esto.